Bueno, entonces voy a explicar este procedimiento una sola vez, pues para avanzar algo, pues aunque sea, en todo lo que vemos cómo hacemos para poder recuperar, digamos, la situación esta que tenemos, quiero ver, en algún lugar, y solo le dice extraer aquí, prácticamente eso es todo, es el proceso de instalación, aló, aló, ahorita estoy yo explicándoles cómo instalar ya de una sola vez para mientras, ahí arregla bien el problema y después marcas otra vez. Va, entonces, este, prácticamente el proceso de instalación solo se descomprime, ¿verdad? Entonces ya tiene dos carpetas, ¿verdad? Una que es la herramienta y la otra que es el, ¿cómo se llama? La parte del toolkit, digamos, o el SDK, el Software Development Kit de Android, ¿verdad? Que es prácticamente los emuladores de Android para poder cargar las aplicaciones. Entonces, prácticamente, digamos, este, por eso es que es bien grande el paquete, porque tiene el SDK, que como les digo, ahí vienen las diversas versiones de Android, digamos, ¿verdad? Que la 2.2, que la 4.1, que todo eso, ¿verdad? La 3.1 y todo eso. Entonces, acá, prácticamente, les creé esta carpeta, adentro de esa carpeta, tienen la carpeta del Eclipse, que es la herramienta de desarrollo, y el SDK, que trae todas las herramientas de construcción, digamos, de lo que sería la plataforma Android, ¿verdad? Trae prácticamente las plataformas, digamos, ¿verdad? Digamos, Android 17, y ahí vienen los templates, y todo eso, y todas las herramientas necesarias. Y trae el DealTools, que es la herramienta para construcción, digamos, de, ¿cómo se llaman? Los archivos YAR, o los archivos, ¿cómo se llaman? Necesarios, digamos, para la plataforma Android, ¿verdad? ¿Cómo se levanta la herramienta? Prácticamente, la de desarrollo, se va a levantar, utilizando, ¿cómo se llama? El Eclipse, ¿verdad? Acá, ¿verdad? Entonces, el Eclipse tiene acá, el Eclipse.exe, y ese levantaría, ¿verdad? Prácticamente, ¿verdad? Lógicamente, tienen que tener instalado el JDK. El instalador del JDK es, simple y sencillamente, dar next, 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 ¿verdad? Y no hay mayor cosa que hacer, ¿verdad? Entonces, lo primero que le va a preguntar es, este, que seleccionen el workspace de trabajo. El workspace es la región, o una carpeta del disco duro, donde van a almacenar toda la información, prácticamente, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí le subiera algo, el workspace, dice, dejemos el nicole, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, solo viene acá, y levanta la herramienta, ¿verdad? ¿Quiénes han trabajado con Eclipse, de los que están acá? Eclipse. ¿Quiénes han trabajado con NetBeans, al menos, con NetBeans? ¿Quiénes han trabajado, han hecho una página web, alguna vez en su vida? Levanten las manos. Es de preocuparse, jóvenes, porque si no han hecho ni siquiera un hola mundo en algún lenguaje de programación, sí tienen que, les va a tocar leer en este curso, porque, o sea, tienen que hacer aplicaciones, ¿verdad? Entonces, se requiere de conocimiento en programación. ¿Han programado en algún lenguaje, como, digamos, Visual Basic, o alguna cosa por el estilo? Visual Basic, sí. Si han programado en Visual Basic, o sea, para desarrollar el entorno gráfico de una aplicación Android, les va a ser bien fácil, porque simple y sencillamente es arrastrar y pegar, o sea, ustedes crean prácticamente las pantallas, ¿verdad? Y arrastran los componentes y van a programar cierta parte, digamos, más que todos los comportamientos, es decir, llámese los componentes de un formulario, cuando usted presiona un botón, cuando cambia un combo box, etcétera, digamos, ¿verdad? Entonces, este prácticamente es la herramienta de desarrollo, ¿verdad? Acá, prácticamente usted cierra esto, ¿verdad? Y aquí podría comenzar, este es el entorno de desarrollo, es un Eclipse, ¿verdad? Que se conoce como AWT, ADT, que diga, ¿verdad? Android Development Toolkit, ¿verdad? Y entonces, con este que usted se va a estar desempeñando, si logra cargar la aplicación así como se ve ahorita acá, entonces quiere decir que ya está instalada, ¿verdad? Entonces, ustedes tendrían que hacer eso y levantarla y ver que le funcione o que no le dé ningún error, si le da algún error, me dicen a mí para ver qué podemos hacer, ¿verdad? Entonces, ese sería el proceso de instalación, ¿verdad? También acá, en la versión de Windows, viene junto con la herramienta, viene este, el SDK Manager, ¿verdad? Que esto es una aplicación que usted la levanta, ¿verdad? Y es un administrador prácticamente de la plataforma, del SDK, ¿verdad? Ahorita lo está levantando, ¿verdad? Vaya, ahorita lo que me está dando el problema es que no se puede pegar internet de esta mi virtual porque la tengo así restringida, ¿verdad? Vaya, el Android SDK Manager es para bajar actualizaciones, por ejemplo, está la marca acá y después, ¿cómo se llama? Le va a aparecer acá para install package, ¿verdad? O si quiere bajar alguno de los paquetes, la mayoría de los paquetes ya están descargados, están en la carpeta SDK, pero aquí hay algunas actualizaciones, si se puede dar cuenta, hay unas actualizaciones del SDK Tools, de la plataforma 2.2.2 y algunos extra, ¿verdad? Entonces, usted podría descargarlo también. Como ya se dieron cuenta, la carpeta esa pesa casi 600 megas, más o menos. Entonces, o sea, lo ideal sería de que si se puede llevar el paquete este del SDK, ¿cómo se llama? Del ADT completo y lléveselo para la casa para que se ahorre un poco de megas de estar descargando, prácticamente. Entonces, tenemos esas dos herramientas, tenemos el ADT y tenemos el SDK Manager, eso es lo que trae, digamos, en Cyber. Lo demás se lo va a explicar Julio, que le va a explicar prácticamente cómo desarrollar alguna aplicación, que es en eso lo que nos habíamos quedado. Vamos a ver si le marcamos de regreso.